Bueno, pues, buenos días, un placer estar aquí hoy con vosotros. Está claro que el mercado ha cambiado y el cliente también, o más bien diría al contrario, creo que el cliente ha cambiado y eso ha hecho que el mercado sí o sí nos tengamos que adaptar y tengamos que cambiar. Esto es la contraportada de la expansión de hace unas escasas semanas, donde nos decían Uber ofrecerá vuelos de 15 minutos a 20 dólares. Bueno, aquí todavía en España estamos intentando entender cómo se pide a través de una aplicación, un coche, un Uber, un Cabify, y aquí estos señores ya están hablando de que dentro de poco vamos a volar a un precio de 21 dólares, espero que 19 euros más o menos en España. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el futuro de la movilidad está cambiando más en la última década de lo que ha hecho en el último siglo y eso nos da la sensación de la rapidez en la que estamos viviendo en estos momentos. También vimos que el 23 de abril el grupo Prisa, el país, hace una nueva forma de entregar sus periódicos, de que la gente pueda leer sus periódicos y es a través de los envíos de Amazon cualquier persona que envíe, que pida un pedido le va a acabar llegando, por ejemplo, el país. Es decir, cómo también la prensa se está transformando y está utilizando otras formas de poder llegar a sus consumidores. Estas eran las empresas más admiradas del mundo, según Fortune, hace 6 o 7 años. Estamos hablando de Apple, de Google, de Amazon, de Coca-Cola, de Starbucks, clarísimas todas. Tardaron prácticamente entre 40 y 50 años en llegar, en estar aquí. Pero estas son las empresas más admiradas del mundo. En estos momentos, según Fortune, son Airbnb, Snapchat, Waze, Spotify, Uber y Tesla. Desde luego está claro que la economía colaborativa está en ellas. De hecho, por ejemplo, desde luego Waze se nutre de lo que dicen otros consumidores para que puedas llegar a tu punto mucho más rápidamente. Está claro que Airbnb o Uber no tienen producto, no tienen nada, sino que se nutren de lo que otros consumidores son capaces de darnos. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que un mundo en el que ahora mismo tu marca no es lo que tu anuncio dice de ti, sino lo que Google, influencers y hasta un meme dicen de ti, está claro que ha cambiado las reglas y que tenemos que trabajar de una manera totalmente diferente a como veníamos haciéndolo hasta la fecha. ¿Cómo era el producto de compra que todos hemos vivido? Pues veíamos un producto, veíamos un anuncio, nos interesaba un producto, íbamos a la tienda y finalmente lo comprábamos. Pero ¿cómo es el proceso de compra en estos momentos? Pues es un auténtico carajal, la verdad, porque es que al final estamos influenciados por miles de cosas, desde las redes sociales, el web rooming, el show rooming, que es lo que me ha dicho mi vecino de al lado, finalmente he ido, lo he comprado online, es decir, el proceso de compra se ha complicado de una manera terrible y eso nos obliga a todas las compañías a transformarnos con estas nuevas necesidades. Y más en el caso de España, que el efecto ropo es de un 88%, es decir, la búsqueda online versus la compra online es de un 88%, eso significa que en España, si no estás en el entorno online para el consumidor, no existes directamente, es altísima, es una de las tasas más altísimas que tenemos en Europa y por lo tanto son fundamentales a la hora de replantearnos cómo están nuestros procesos de compra, cómo debemos enfocar nuestro negocio. Pero lo que vemos, sin embargo, es que el 90% en España todavía de las transacciones se traducen en entornos físicos. Todavía estamos lejos de Estados Unidos, de Inglaterra, de nuestros vecinos como franceses y por lo tanto sí que vemos que hay un ropo tremendo, pero sin embargo la conversión final se hace en entornos físicos y eso hace hablar del famoso omnicanal. Para mí hay cuatro fuerzas en juego en estos momentos súper importantes que tenemos que tener en cuenta y es la primera la omnicanalidad. Ya no hay fronteras entre el on y el off, el cliente es exactamente el mismo y quiere comprar desde cualquier punto y en cualquier lugar. Eso hace desde luego que toda la parte mobile sea fundamental en estos momentos. Toda la transformación viene a través de aquí, de hecho España es el primer país en tasa de penetración de smartphones muy lejos de nuestros vecinos, casi en 10 puntos por encima. Eso hace que igual que hablábamos del efecto ropo, si no estás en el entorno mobile, desde luego tampoco existes para el consumidor. Y eso hace que todos y cada uno de nosotros estemos trabajando la omnicanalidad. El click and collect, el send and delivery, el click in store, absolutamente todos los procesos de omnicanalidad están activos en estos momentos para todos los retales porque si no, para el consumidor no existes en ningún punto. Y lo que sí estamos hablando también es que los pool players como son Alibaba o Amazon se están convirtiendo también a la omnicanalidad. Alibaba ha abierto tiendas físicas, Amazon está abriendo tiendas físicas, en Seattle, en Nueva York, como vimos hace dos semanas, abrió su primera librería también en Nueva York. Todos, absolutamente todos, están jugando a los dos canales, al on y al off. Incluso ellos que nacen puramente en el entorno on se están dando cuenta que también necesitan estar en el entorno off. ¿Y por qué necesitan estar en el entorno off? Porque la tasa de conversión de un comprador omnicanal es un 20% más alta que la de un comprador que utiliza un solo canal. Pero eso es fundamental poder estar en los dos canales y poder dar experiencias en ambos. Lo que sí nos ha permitido en el caso de AFNAC es de pasar de tiendas de 4.000 metros cuadrados, como son la tienda de Callao que tenemos, hasta la tienda más pequeña del mundo de AFNAC que tiene 40 metros cuadrados en la Universidad Europea de Madrid. Y eso nos lo permite precisamente la omnicanalidad. Nos permite la posibilidad de que lo que encuentras en una tienda de 40 metros, como no vamos a tener lo que tenemos en una tienda de 4.000, lo pides y en menos de 24 horas lo tienes en tu casa o lo recoges en la tienda directamente. La omnicanalidad, en nuestro caso, nos ha hecho que todo nuestro plan de expansión cambie radicalmente porque no necesitamos encontrar locales de 4.000 metros, sino que podemos abrir en locales de 100 metros. Desde luego, en este entorno mi canal, la logística es la clave. Lo acabamos de ver en esta mesa redonda. Antes, la logística, nadie sabíamos que era el director de logística. Hoy los directores de logística se sientan en los comités de dirección de las compañías y se sientan porque a bien que le dice a alguien que no le ha llegado un regalo el 25 o el 24 por la noche y le llega el 26. O a ver que le dice a alguien el papel de los marketplaces, es decir, la capacidad de tener un surtido infinito como tiene Amazon en estos momentos o el stock único, la capacidad de poder utilizar las propias tiendas como propios almacenes para poder entregar en ese same-day delivery de dos horas, una hora que estábamos hablando antes. La logística en estos momentos es clave. Y eso hace que, por ejemplo, Amazon estas Navidades decidió que no quería fallar a sus clientes y fletó sus propios aviones para poder entregar directamente en los timings en los que él se había comprometido con sus clientes después de algunas malas experiencias con algunas compañías de logística. O lo que está haciendo, por ejemplo, correos con las taquillas inteligentes. No es un tema de cuándo lo quiero recibir, sino es un tema de quiero poder recogerlo en un punto donde a mí me interese y poder recogerlo en el momento en que yo quiero. Por lo tanto, todo el proceso logístico está cambiando de una manera tremenda forzado por la necesidad que tiene el consumidor en estos momentos de recibir el producto. Yo creo que si pudiera salir una mano a través del ordenador y entregarle el producto el cliente estará feliz y dentro de poco yo creo que también incluso vamos a ser capaces de verlo. Y esto es con lo que nos desayunamos nosotros todos los días. Compré tres libros el domingo, el primero en llegar a Amazon, después a Fnac y aún estoy esperando a casa del libro. Esto es lo que el consumidor está pidiendo todos los días. Quiero el producto inmediatamente o lo quiero por lo menos cuando yo he pedido o cuando te has comprometido que me lo vas a enviar. El segundo para mí es el marketing de inmediatez. La capacidad de poder conocer al cliente off igual que conocemos al cliente on. Hoy en día conocemos al cliente on perfectamente, sabemos por dónde se mueve, carritos abandonados, qué es lo que ha comprado, lo que no ha comprado, por dónde navega. Pero sin embargo, al cliente off, que es el 90% de esas transacciones, no tenemos ni idea por dónde se mueve una tienda, a no ser que tengas una tarjeta de fidelización. ¿Qué es lo que compra? ¿Cuáles son los puntos calientes, los puntos fríos? Si realmente mi personal está en el lugar donde tiene que estar porque están los clientes. A través de los picos, de los access points, estamos haciendo pruebas en tres o cuatro tiendas nuestras para poder determinar realmente cómo se comporta ese consumidor y si, por ejemplo, tenemos que cambiar layouts de tiendas nuestras. Y por otro lado está la experiencia. Yo estoy convencida y vengo de marcas puramente experienciales como Starbucks que realmente el cliente lo que está buscando es una experiencia. Prácticamente todos los productos son commodities y lo que busca es una experiencia totalmente diferente. Os voy a poner un ejemplo de una nota que me dejaron en un hotel en Asia donde volví después de una reunión y me decían, señora Navarro, me he dado cuenta, todo escrito a mano, me he dado cuenta de que tenía un libro pero no tenía un marcador de libros para poder continuar y saber por dónde estaba leyendo. Me he permitido, le dejo aquí uno para que pueda seguir teniendo una feliz lectura. Su roommate y firmado con una carita feliz y el nombre de la persona. Estas son experiencias al final. Estamos hablando de que el cliente, a mí estoy segura que no se me va a olvidar esa experiencia que yo tuve en este hotel y para mí va a estar en mi recuerdo infinitamente más que cualquier otro anuncio que haya podido ver en televisión acerca de este hotel. El tercero para mí sería la compra programática, sería el Big Data que estábamos hablando. Os voy a leer una carta, pero imaginaros todos y cada uno de vosotros que recibís esta newsletter de una marca que os encante, da igual, la que vosotros penséis. Esta se la envían a un señor, estimado señor Jaramillo. Me complace recordarle que el cumpleaños de su mujer Margarita es dentro de tres semanas. Esto es fundamental porque normalmente los hombres, por lo menos mi marido no se acuerda normalmente cuando es el cumpleaños, con lo cual este dato está fenomenal. El próximo 27 de febrero y tenemos el mejor regalo para ella. Yo ya de entrada me quedo expectante a ver qué me dice. Como usted sabe, le encanta la ropa de escada. Este es otro dato importante también, sobre todo. Y personalmente nos ha llegado una bonita chaqueta azul, el color preferido de su esposa, otra cosa que posiblemente él no tenía ni idea, que era el color azul, de la talla 8, su talla, seguramente que tampoco, si no preguntadle a vuestros maridos si saben vuestras tallas, que le combina con el traje color vino tinto que se compró el pasado diciembre. Yo este dato no sé si lo hubiera dado porque a lo mejor ella no lo había contado, que se había comprado un traje color vino tinto, pero en cualquier caso el dato está aquí y está perfectamente linkado. El precio de la chaqueta es de 600 euros, que por este evento especial se lo vamos a dejar en 450. A mí me parece un chollo, es el color que ella quiere la chaqueta, encima me lo haga mucho más barato. Si lo desea, puedo envolverle la chaqueta para regalo y enviársela la semana próxima para que pueda tenerla con antelación. Perfecto, llego yo y ya tengo un regalo ahí. O si lo prefieres, se lo reservo y espero a que esto venga. Por favor, llámeme dentro de las próximas 48 horas para hacerme saber qué prefiere. ¿Quién no compraría esta chaqueta? Pero pensar en cualquier cosa que os encantaría. Es como linkar todos los datos para realmente tener datos que me aporten valor y que realmente hagan al que el consumidor transforme en un acto de compra. Y esto es un mal ejemplo, lo siento por los del corte inglés, pero yo lo recibí el 5 de agosto, un SMS, que os aseguro que mandar SMS es cuesta en una pasta, donde decía, el corte inglés de Gijón, departamento de mascotas, del 5 del 8 al 6 del 8, 20% de descuento adicional en productos para su perro. No vivo en Gijón, no tengo perro y sinceramente me da una pena tremenda pensar que llevo toda mi vida comprando en el corte inglés y estos son los únicos datos que el corte inglés ha sido capaz de quedarse de mí. O sea, realmente es un ejemplo de cómo utilizar los datos, ¿vale? Y realmente utilizarlos bien. Por supuesto, yo estoy convencida, ¿vale?, que es muy importante tener datos, pero también es muy importante saber cuándo utilizarlos y cuándo no utilizar esos datos. Porque también estoy convencida que realmente los datos no mienten, pero pocas veces nos dicen toda la verdad. Y realmente el Big Data está en la inteligencia del dato, en intentar entender en todos esos datos que nos dan los consumidores todos los días, poder sacar insights para poder utilizarlos de manera adecuada. Y, por supuesto, el consumidor. Tenemos un consumidor súper complicado, un consumidor que opina, que sabe de todo, que es muy poco fiel, que es súper promocional, que es escéptico a la publicidad, que es generador de opinión. Y, además, convivimos en estos momentos todas las empresas con tres tipologías de consumidores. Bueno, con los inmigrantes digitales, que somos todos los que estamos entre 35 y 55 años, que esto nos viene como de ¡guau!, ¿esto de qué va? Tenemos los millennials, por supuesto, que nos dan muchísimos crevadores de cabeza, los que están entre los ochentas y los noventas, pero grandes generadores de opinión. Y tenemos nuestros hijos, ¿vale?, que son todos los que han nacido desde, nacidos de 1900 en adelante, que han nacido con un iPad en las manos, un iPhone, y que controlan la tecnología infinitamente mejor que nosotros. Y todos conviven en estos momentos. Y, por lo tanto, todas las empresas tenemos que estar preparadas para ellos. Vamos a ver un vídeo de cómo son esas nuevas generaciones y cómo tenemos que estar preparadas para ellos. Nosotros queremos interagir con ellos así miras, no solo con touch, pero con voz, con gesture, con intento. служité web. ¡Better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality! ¡And we mean everything! ¡Everything! ¡Everything! ¡The car! ¡The skirt! ¡The hotel! ¡The app! ¡Because we expect to double tap on anything to get more information! ¡Don't worry! ¡You'll offset the cost by unselling any leads to those data aggregator-type companies! ¡We'll spread it through our networks! ¡And co-create with you! ¡And when we do buy, there are normally more of us than there are of you! ¡We can change your business in one trade! ¡As long as the deal is on! ¡Augmented reality will be the new reality! ¡AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively! ¡You wait and see what the iPhone of 2021 looks like! ¡The clue is in the name! ¡And you better get used to paying us! ¡Our browsing, influencing and purchasing data! ¡We'll make some of us pretty rich! ¡But don't overstep the mark! ¡Otherwise, we'll block you! Mass blocks kill brands overnight ¡And keep you up all night! ¡So if you work in marketing, you better start up with your game! ¡Because you haven't seen anything like us yet! Bueno, este es el consumidor del futuro Es un consumidor que tiene que crear con las marcas Es un consumidor que quiere que le paguemos por su capacidad de influencia Es un consumidor que no está dispuesto a poder ver ningún contenido que no le aporte valor Y por lo tanto, todas las compañías tenemos que estar, desde luego, preparadas para ellos ¿Cómo compite AFNAC en un mundo como este? Bueno, pues lo primero para nosotros es que estamos convencidos de que AFNAC es un lugar para estar Es un lugar para pasar un tiempo, para estar confortable en él Y para eso lo que hacemos es virar, por ejemplo, el 20% de nuestras mejores superficies comerciales Simplemente en puntos donde la gente puede leer, escuchar música, leer un libro Incluso en nuestras propias estanterías, siempre y cuando nos lo subrayes O se lo pedimos por favor siempre Pero realmente puede estar tranquilamente pasando un tiempo Lo es también en la capacidad que tenemos de que la gente pueda interactuar con los productos más innovadores En el tipo de mesas que ponemos para que la gente pueda tocar los productos e innovar con ellos En la capacidad que tenemos también de crear un valor diferencial en todos nuestros productos Porque se hacen en exclusiva para nosotros Es decir, colecciones de música, de cine y demás que solo se hacen para la marca Y por lo tanto no se pueden encontrar en otro sitio La capacidad que tenemos de crear eventos todos los días Somos uno de los grandes agitadores culturales de España Con más de 6.500 eventos al año Todos los totalmente gratuitos Todos los grandes artistas de este país pasan por los foros de AFNAC Y por lo tanto no solo comprar un libro Sino que tu artista favorito te lo pueda firmar o te lo pueda dedicar Desde luego el intentar crear la misma experiencia on y off Esto es cuando Arturo Pérez Reverte presentó su libro Lo presentó en el foro de Callao Pero a la vez cualquier persona pudo seguirlo a través de AFNAC.es Vía streaming y a través de las redes sociales pudieron hacerle preguntas directamente Por lo tanto es la capacidad de poder crear conjuntamente experiencias on y off Y desde luego el realmente tener una visión 360 grados Nosotros estamos convencidos de que no es el equipo comercial Quien debe proponer cuál es la propuesta comercial de la compañía Sino que es el conocimiento del cliente el que debe darnos las pistas Para poder crear esa propuesta comercial Y que por lo tanto realmente el cliente sea el centro de toda la compañía Desde luego los empleados Los empleados son expertos en todas y cada una de las cosas que venden Tienen prescripción independiente Es decir, que realmente recomiendan aquello que realmente es bueno para el cliente Cueste más o menos Y por lo tanto yo creo que es una de las cosas que más destacan nuestros clientes en la experiencia de compra Y el engagement que tenemos Que nos dejan mensajes como estos AFNAC España me habéis salvado la vida Os amo o me di amar Lo siento, no sé si hay alguien Caca, AFNAC España putos amos Nos dejan otros mensajes que no los voy a enseñar aquí Pero desde luego estos nos gustan mucho Y vamos a ver un vídeo que resume de alguna manera lo que es la marca ¡Gracias! 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 Bueno, creemos, estamos convencidos de que en nuestras tiendas pasa absolutamente de todo Mil gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.